Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video realmente va a ser un video diferente a lo que hago yo siempre en el canal ¿Por qué va a ser diferente? Porque creo que es un tema que tengo que conversar y creo que es un tema que a mí en lo especial me duele mucho Y creo que por lo menos quiero compartir mi opinión sobre lo que está pasando en Chile y bueno y en el mundo, pero sobre todo en Chile No puedo nombrar ciertas cosas porque YouTube lo veta, así que no lo voy a nombrar, pero este video más que todo se trata de lo preocupante que puede ser la situación de hoy por hoy en Chile y en el mundo entero Pero en este caso en Chile, ¿ok? El día, para no equivocarme, el día exacto, el día viernes 26 se decretó que el día sábado 27 en Chile iba a ser cuarentena total ¿Ok? Esto es algo que les dije no tiene nada que ver con Pokémon GO Es un tema personal, es un tema que yo quiero compartir y quiero opinar y quiero que ustedes comenten y opinen Porque creo que es algo que está pasando y es algo que es muy importante de hablar Sobre todo lo que voy a decir es algo personal y no va a ofender a nadie ni va a criticar a nadie Es algo que yo veo y que siento que está pasando y que está mal y que no se hace nada Y quiero un poco comentarlo con ustedes Entonces el día 26 se decreta, digamos, un estado de excepción que ya estaba Y bueno, también tenemos prohibiciones nocturnas, digamos O sea, tenemos un toque de queda hasta las 10 de la noche Y nadie puede salir a trabajar O muy poca gente, digamos, puede salir a trabajar con permisos especiales Y todo el tema El problema que tengo, o sea, no solamente yo creo que mucha gente lo tiene Porque no quiero solo hablar de mí, sino que quiero hablar en general Es que el año pasado acá en Chile, para la gente que no sabe Estuvimos 6 meses en cuarentena Eso quiere decir que muchos locales, muchas tiendas, muchas pymes Mucha gente que trabaja informalmente, mucha gente que trabaja formalmente Fue afectada por esto, ¿ok? Y todos sus ingresos bajaron del 100% al 0% O al 10% o al 20% si quieren agregarle un poco más Pero yo digo al 0% Y creo que muy poca gente se lo toma en serio Y aunque, o sea, a ver Quiero decir esto bien claro Porque tal vez mucha gente piensa que Chile es el mejor país del mundo No es que sea un mal país Y no es que esté, digamos No es que no sea un país de oportunidades Lo es Es un buen país Es un país que uno puede ganar plata Y puede ir bien trabajando Esforzándote Pero bajo estas condiciones Y todo el tiempo que llevamos ya en cuarentena Yo creo que las decisiones que se están tomando hoy por hoy No son las correctas Aunque los casos hayan subido a 7000 Esto se refleja específicamente En cosas que ellos han tomado como malas decisiones O sea, voy a poner un poco de casos Y después me voy a ir al tema más profundo No voy a hacer un video tan largo Pero sí quiero expresar y decir todo lo que está pasando Porque creo que es importante que ustedes estén informados Y que ustedes también puedan dar su opinión en todo esto Entonces se cortó Estuvimos 6 meses en cuarentena Nadie pudo ganar plata Solamente el 30% de la población Que trabaja en teletrabajo Y que realmente no le afectan absolutamente nada a esto Porque siguen generando ingresos Y no, digamos, no les afectan nada O sea, siguen trabajando desde las casas Y tienen la suerte de poder generar ingresos Digamos, continuamente Habiendo pandemia o no Que yo pienso que es un porcentaje muy pequeño de la población El 30% según lo que yo creo Puede que me equivoque Como puede que no No quiero decir que es la verdad absoluta Porque no la tengo Pero sí, más o menos el 30% Es la gente que puede continuar su vida normal Después está el otro Que es como el 1% que son los ministros Y después está el otro 1% que son la gente millonaria Digamos Y después está el otro 1% que es la gente de farando Y la televisión, música o lo que fuese Que también no les afecta en nada Porque ellos pueden seguir trabajando Y pueden seguir produciendo Si sumamos todo eso Es como un 34% de la gente Que realmente puede seguir su día a día Y su tranquilidad económica normal Pero el otro 60% o 70% Claro, 70% no tienen ingresos O sea, una persona que trabaja en la construcción Una persona que es feriano Una persona que vende productos en la calle Una persona que tiene una tienda de productos Una persona que tiene una tienda de comida La comida no ha sido tan afectada Pero hay un montón de personas Que están siendo afectadas hoy por hoy Y que yo siento O sea, siento en el alma Que realmente hoy por hoy Chile ya no es el país que era O sea, por un tema de mal manejo Simple y claramente Aunque hayan cosas que son inmanejables Y han tratado de hacer lo mejor posible Y yo tengo claro que nos están vacunando A todos Yo todavía no me vacuno Porque no me llega todavía el día, digamos Y estamos ya avanzados en la vacunación Tenemos más de 3 millones de personas vacunadas Digamos Con la doble vacuna Tenemos más de 6 millones de personas vacunadas Digamos, con la primera vacuna Estamos con un número bueno de vacunas Pero tenemos más de 7.000 casos diarios Y las, digamos, autoridades No piensan en la gente vulnerable O sea, ¿qué pasa con los abuelitos Que no pueden ir a comprar? ¿Qué pasa con los abuelitos Que trabajaban y no pueden trabajar? ¿Qué pasa con la gente Que vendía en la calle Y ya no puede vender? ¿Qué pasa con los locales Que abrían y ya no pueden abrir? ¿No? ¿Y qué pasa con toda esta gente Que era informal Y que tampoco puede hacer nada? Se quedan en la calle Y al final Si esto se sigue expandiendo Todos se van a la quiebra Y se acabó Y no hay nada que se pueda hacer Entonces siento que es sumamente preocupante Y tal vez No sé si otros youtubers Lo hayan hablado Creo que Kire lo habló Pero yo pienso que es un tema Que honestamente Preocupa muchísimo Porque El tiempo pasa Y esto sigue quedando acá Se han tomado un montón de medidas Y no han habido ningún efecto O sea, realmente no hay ningún efecto Hay mucha gente perjudicada Por esto Y no siento que haya una solución Se sientan a hablar una hora En televisión A decir absolutamente nada A decir que están tomando medidas Y que están tratando de hacer lo mejor posible Mientras que la gente se muere de hambre O la gente ya no tiene plata O ya está en la banca rota Y no tienen nada que hacer Pero ¿qué hace? O sea, mi pregunta es ¿Qué hacen los políticos, digamos? Para que esto se solucione Si Chile es el número uno en vacunas Si Chile es el número uno en Latinoamérica De los exámenes PCR Si Chile es el número uno Lo que fuese ¿Por qué seguimos teniendo 7000 casos Y no hay una solución? Entonces es un tema que quería comentarles Porque veo que mucha gente Está siendo afectada Y probablemente Hoy por hoy Lo que más hay que pensar Es pensar en el resto No solamente en uno O sea, yo siento que hoy por hoy La gente solamente piensa en sí misma Dice, si yo estoy bien El resto me da lo mismo Siendo que no debería ser así Deberíamos ser un poco más amables Deberíamos ser un poco más personas Y deberíamos darnos cuenta De que hay personas que están sufriendo mucho Y de que no hay soluciones Tal vez esto suceda en muchos países Pero quería hablar específicamente de Chile Porque aquí está la embarrada Y aquí hay mucha gente que está siendo afectada Entonces No creo que este video llegue a mucha gente Honestamente No creo Tampoco creo que este video llegue a las autoridades Porque tampoco lo creo Lo dudo, honestamente Pero espero que este video cause un poco de conciencia Digamos, en la gente que lo vea Y se den cuenta de que Hoy por hoy Hay que empezar a preocuparnos por el resto Empezar a tratar de entender De que vivimos en una sociedad Y la sociedad se conforma de personas Si a ti te afecta algo Al resto también le afecta Si tú no ganas Tú no gastas Por ende Si tú no ganas Y tú no gastas El local de al lado Ya no recibe la plata que recibía Entonces Hay que pensar un poco más global Y empezar a ser más seres humanos Porque estamos viviendo un momento Muy crítico En muchos países Donde probablemente mucha gente Va a perder todo Todo lo que tiene O todo lo que podría sostener Lo va a perder Y no hay nadie haciendo nada Para que esto cambie Así que bueno Ese es el video Espero que les haya gustado La verdad Espero que esto Haya tenido un trasfondo importante Y espero que entiendan De que esto lo comento Como algo sumamente serio Que no lo deberían tomar a la ligera Y que deberían Si ustedes No tienen responsabilidades propias Y los mantienen Deberían ayudar a sus padres A que ellos estén lo mejor posible Bajo estas circunstancias Porque es muy difícil Sostener una familia Sin tener ingresos Y es muy difícil Seguir pagando deudas O seguir pagando cosas Sin tener un ingreso fijo Y es muy difícil Seguir subsistiendo Digamos Sin dinero Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten los videos Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense